9, 9, 9, 4, 4, 2, 1, 2, 3 Es viernes, este es el efecto de la semana agotadora que hemos tenido. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, empecemos el programa porque ayer se presentó Cristian Castro. Después de varios años no llegaba Cristian Castro. Recuerdo que la última vez que Cristian Castro estuvo por el Perú, creo que fue en el año 2017, no sé si fue una de las últimas apariciones que él hizo en el Perú, pero lo que sí recordamos es la forma como se despidió de Perú. La última vez que él estuvo por aquí dando un concierto, se despidió en el aeropuerto, lo despidió una peruana con un chape así. ¿Quién era la peruana? Evelyn Bela. Sí, claro, eran Pinky, pero yo no sé por qué no la invitó al concierto, supongo, o ella aún está de duelo por la ruptura con su esposo que estaba en Estados Unidos. Miren ese chape, así lo despidió en el 2017 Evelyn Bela a Cristian Castro. Bueno, al margen de eso, esta vez él vino con garúa, con frío, pero se presentó en los escenarios peruanos, donde estuvo muy tranquilito, por cierto, aunque claro, se chapó a una novia, una supuesta novia, alguien que tenía un velo. Y por supuesto vimos ahí a uno que otro farandulero. Desde los Méxicos llegó Cristian Castro a nuestro país, y el hijito de Lavero no sabía que hacía tanto frío. Él salió al escenario con smoking, guantes, abrigo y chalina. Durante todo su concierto en el Jockey Club, la lluvia limeña lo acompañó. Pero no fue motivo para que las tías se vayan a su casa, no, ellas se quedaron ahí para ver todo el show del cantante. A quien vimos por ahí fue a Cristian Rivero, sí, mientras espera para iniciar la temporada 87 del programa de imitadores. Quien también estuvo por aquí es Belén Esteves, sí, la bailarina de Bolsillo, resultó recontra y ayer a de la YICE, y defendió el bajo rating de la Ceñito. Se nota que estás pidiendo chamba. A los que están arriba siempre los critican, Magali lo sabe muy bien. El rating no depende de la calidad del producto. A mí me parece que YICE lo está ofreciendo un buen producto de calidad, y que está apostando por lo que nadie apuesta. Mejor regresemos a Cristian Castro, que salió muy recatadito al escenario. No como lo hace en su México querido, que se sube con varias copas de más, y vestido de mujer. Acá quiso guardar la compostura, pero ese demonio que lleva adentro, no lo podía controlar. Hay chicas desnudos, no veo ninguna. Hay una novia, pechogona, ¿dónde están unas pollitas así sabrosas? Que esté un poco pisteada, ya que tengo a su pisto. El que parece que está con algunos piscos encima, eres tú. Pero no importa, porque el concierto del hijo de Verónica Castro fue impecable. Es más, conserva su voz intacta. Incluso, se cantó unas del príncipe de la canción José José. No sé, si vuelvo a verte después. No sé, que de mi vida se da. Si crees, pero así me tu sé. Que no me alumbra ya. Pero el irreverente Cristian Castro seguía con sus locuras en el escenario, pidiendo chicas. Incluso subió una novia, que le pidió la mano al cantante. Y luego, él se la chapó. Tú, mi cielo, la de anteojos. ¿Sí me ves bien? ¿Crees que soy muy bien? ¿No? ¿Quieres casar conmigo o te vas a casar con el niño? ¿Quieres casar conmigo? ¿Vienes a pedir mi mano? Acepto, acepto. Beso, beso, beso. Beso, beso. No podrás olvidar que te hablé como yo nunca imaginé. Mostraré en tu piel, cada momento en donde estés. Parece que Cristian Castro no se ha visto con su Pinky Evelyn Vela. Recordemos que son patazas y que en abril de 2017 los ampallamos juntitos chapando. La tía Evelyn debe estar pasándola mal, porque ni fue al concierto. La gente salió recontra contenta de este concierto. Y con quien nos cruzamos fue con la mamacha. Qué raro que haya estado en este show. Pensábamos que estaba en el tono del productor de Los Guerreros. Parece que no la invitaron. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se va a pagar? ¡Ah, su! Escuchó el nombre de la hurraca y patitas no le faltaron. Bueno, mejor que te hayas ido, porque no había nada que preguntarte. Así fue el concierto de Cristian Castro, que dejó en claro que le encantan las chicas y que ya no se viste de mujer. ¡Sí, cuñao! La tía Evelyn debe estar en el tono del productor de Los Guerreros. La tía Evelyn debe estar en el tono del productor de Los Guerreros. La tía Evelyn debe estar en el tono del productor de Los Guerreros. Demuestra que su voz está muy bien. Pero así me truce. A ver que la cantante preferida de Giselle haga eso. La mejor voz de la industria, dice. Oye, pero de verdad, su voz goza de buena salud, la voz de Cristian Castro. Pensábamos que como anda siempre tan de jarana, de mujeres, ¿no? Y haciendo payasadas en México, de pronto la voz le había bajado, pero no, la voz está muy bien. Tanto que para entonar el triste, que es una canción que necesita de notas bien altas, no lo ha hecho mal. Pero mejor vayamos a otro raje. Ahí estábamos analizando los programas de televisión y vimos que Tula se ha convertido en una defensora de la nueva novia de Piqué. Mejor dicho, de la tercera en discordia, del amante, de la causante, bueno, no causante esta separación. Porque un matrimonio cuando se separa ya no hay causantes. Un matrimonio está roto. Cuando dejas entrar a otra tercera persona, esa relación está rota, no está ya buena. Entonces, a la nueva novia de Piqué la defiende, ¿no? La defiende, parece que... ¡Suscríbete al canal! 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 Una ex bailarina, una ex bataclana como Tula Rodríguez, que podemos decir, ah, por eso me cambiaste, ¿no? En esa época se decía lo mismo, eran los mismos comentarios que ocasionaba esa separación y ver por quién el esposo de Gisela la había cambiado. Entonces yo creo que Tula un poco se siente tocada, se siente identificada con esta nueva novia de Piqué porque todo el mundo la basurea y dice, pobre Adefesio, la chiquita es toda descuidada, no es elegante, no es bonita, no es ni siquiera profesional, o sea, ¿qué le vio? Yo creo que Tula se siente identificada y por eso dice, ay, lo que pasa que él se ha enamorado de una chica simple, sencilla, común, como cualquiera, ¿no? Yo creo que ella se está viendo a sí misma años atrás cuando todos la criticaban y todos criticábamos esa separación y por quién dejó, pues, a alguien que, como en este caso Shakira, era una mujer que tenía una carrera, que tenía todo un mundo bajo sus pies, que era toda una estrella de la televisión, y la dejaron por alguien que además estaba pasando de dejar las plumas y lentejuelas a convertirse recién por ahí en una conductora de un programa de televisión. Yo creo que por ahí viene más bien todo esto, por ahí viene la cosa, pero bueno, el gato Cuba, Rodrigo Cuba, como él sigue jugando para Sport Boys, en el último partido en el que anotó dos goles ante el DT de Tarma, ¿qué hizo para celebrar? Miren ese gesto, miren ese gesto con el que celebró sus goles, el del chupón. Ese es un gesto, es uno de los gestos con que los peloteros generalmente dedican su gol a un nuevo bebé que está por nacer, a un bebé que ya nació, pero a un nuevo bebé, porque otros hacen la de la cunita, ¿no? Otros hacen lo de ponerse la pelota o ponerse algo acá debajo en el vientre, y otros hacen la del biberón o la del chupón, etcétera, para dar a conocer su homenaje a un bebé. Y por supuesto, nosotros dijimos hace bastante tiempo que nuestras fuentes bien informadas nos habían dicho que Aleventuro estaría... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Miss Bolivia y Miss Cuba! ¡Ay no, mejor no continuamos porque están más telas! Ellas son las que van a competir con la peruana Flavia Montes. Aquí ya tenemos nuestro veredicto. Y si no, pifiamos porque ese Miss Orb International es tuyo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 un poco, digamos, demoledor que una pareja que está poniéndole empeño, porque cuando vinieron acá, confesaron que ambos estaban yendo a terapia, porque debe ser difícil, ambos venían de relaciones fallidas, ambos tenían hijos que, lógicamente, involucraron en el nuevo hogar como nueva familia. Esta familia ensamblada trató de salir adelante y ellos dijeron, es difícil, no es fácil, no tenemos siempre buenos momentos, también hay malos momentos, pero estamos yendo a terapia. Y a veces en terapia pueden aflorar muchísimas cosas. La terapia tiene lados buenos y tiene lados malos. A veces, cuando dos personas no pueden comunicarse bien, van a terapia y ahí tratan de comunicarse, pero a veces en la terapia salen los resentimientos, salen las cosas acumuladas y a veces la pareja sale de un consultorio de terapia más peleado que cuando entró. Entonces, a veces hay que tomar decisiones rápidas, como por ejemplo, que cada persona tome terapia individualmente y juntarse cada 15 días o una vez al mes a que los dos traten de, digamos, encajar sus diferencias o solucionar sus diferencias. Es una pena porque es una pareja sumamente mediática, que además los hemos visto colaboradores con la prensa, nunca nían una entrevista, siempre están dispuestos a aparecer, siguen la broma, tienen una correa ancha, todo este tiempo lo han demostrado. Nosotros hemos seguido esta unión desde el principio. Les hemos hecho reportajes amplios. Él ha participado de muy buena gana y muy amablemente en todos los reportajes que nosotros les hemos hecho. Por eso, tenemos la historia de amor de ellos. Acabamos de desempolvar todo nuestro archivo para buscar y tratar de entender qué hizo que esta pareja, que se casó en el 2020, ahora estamos, todavía no llegan a cumplir su segundo año de matrimonio, lo cumplirían en diciembre de este año, se hayan separado. Puede ser también una crisis matrimonial que creen no poder superar, pero quién sabe si de repente el distanciándose los haga reflexionar sobre lo que en realidad quieren y las prioridades que tienen ambos en la vida. Ojalá esto solo sea un sisma, una crisis y no sea una separación definitiva. Pero veamos y recordemos cómo fue la historia de amor de esta pareja que hoy nos anuncia a todos que ha decidido separarse. Mismo cuento de hadas, Carla Tarazona por fin encontró ese príncipe azul con el que tanto soñó. Un romance que empezó hace muy poco, aunque su corazón latió a mil. Apenas Rafael se cruzó en su camino, en ese camino de amor, de mariposas en el estómago que se construyó hace menos de medio año, entre besos, abrazos, promesas de una vida juntos. Después de sus fracasos sentimentales que incluyeron soportar juicios de alimentos e infidelidades, Carla se refugió en el trabajo, en sacarse el ancho por sus hijos. Decepcionada del amor, después de besar muchos sapos, apareció este hombre exitoso, maduro, su rey de los huevos. Excelente mamá y como persona es una muy gran persona, en realidad me gusta todo ella. El amor de Carla y Rafael floreció con la llegada de la primavera. Fue amor a primera vista de una vista cómplice que hizo que la tarazona piense que por fin el amor verdadero había llegado a su vida. Después de ese flirteo, ese coqueteo, escondidas, ya no pudieron más y gritaron su amor a los cuatro vientos, vientos que venían llenos de felicidad y de compromiso, de ganas de formar un hogar, un dulce hogar, meloso como ellos. ¿Te gustaría tener una mujer? Tengo tres príncipes, me falta la princesa. La niña, pues, ahí, por ahí. Planes, de repente, acá el futuro, una Carlita, un Rafaelita. Siempre quería una hija, ¿no? Falta la Carlita, hay que dejar legado. El amor de Carla y Rafael ha sido igual de rápido que los latidos de su corazón, de esos corazones curtidos experimentados por los golpes que recibieron en sus vidas de parejas anteriores. Pero corazones finalmente habidos de amor, de querer, de adorar, de engreír al ser amado. Por eso, de inmediato, pensaron en el matrimonio. ¿Planes de matrimonio? Yo le pediría a Carla a todos, no solo a la mano. Es más, se escaparon a Miami como un adelanto de su luna de miel. Como dos adolescentes enamorados, disfrutaron hasta el último segundo de este viaje. Estuvieron en Orlando, romántico bajo la lluvia, apreciándose, observándose y admirándose. Claro, todo, con la roca incluida. ¿Fue una sorpresa para ti? Sí, claro. Le pidió la mano a mis hijos. Lo primero que dijeron, cuando pidió la mano que fue. Ya se van a casar. Entonces, ¡queremos una hermanita! Solo faltaba el nidito de amor. De un amor que se respira en cada rincón de esta casa, donde el clan Fernández Tarazona solo quiere ser feliz y realizarse como una familia. Carla Tarazona está escribiendo su propia historia de amor. Está viviendo un sueño romántico. Segura que esta vez llegó a su vida ese hombre que la respeta y la valora como mujer. Como una mujer verdaderamente enamorada. Bueno, ellos incluso estaban, como ellos lo decían, planificando tener hijos. Carla lo dijo, lo dijo él. Era una decisión de mutuo acuerdo, aumentar la familia, tener un hijo de ambos. Estaban en eso. Incluso él decía que quería tener una hija. Los dos tienen hijos hombres y una niña, pues era lo que ellos ansiaban. Sin embargo, esta decisión de separarse, pues ha traído por los suelos toda esta historia, todos los planes, proyectos que hace una pareja cuando se junta. Cuando dos personas deciden transitar un solo sendero juntos de la mano, mirando hacia adelante, no hacia atrás, viviendo el presente y mirando el futuro, pues hay mucho compromiso. Tiene que haber mucho compromiso de ambas personas. Y no tirar la toalla a la primera que se presenta una crisis. No tirar la toalla a la primera que las diferencias que van a aparecer, sobre todo en una pareja que se conoció y con muy poco tiempo de conocerse se casaron, porque la convivencia siempre va a sacar a flote cosas de cada uno, que a veces no pueden ser tolerables, a veces afecta la independencia de uno de ellos. Entonces, es el grado de compromiso que ambos tengan, la prioridad que quieran darle a su familia y a su matrimonio, lo que va a hacer que la pareja, digamos, prosiga caminando, mirando hacia adelante y siga haciendo planes. Pero acá yo creo que ha habido una crisis que no la han sabido superar y a veces lo más fácil, puede parecer lo más fácil, pero no, no es fácil. A ver, terminar una relación y decir acá se acabó. Es la salida a veces más inmadura, ¿no? Decir acá, acá, porque a veces nadie quiere complicarse, nadie quiere trabajar, nadie quiere ponerle un poco de ganas, porque sí, hay que ponerle ganas a un matrimonio, a una relación, hay que ponerle ganas, porque si no le pones ganas y si descuidas a la otra persona, la otra persona se siente descuidada o viceversa, pues comienzan a haber ciertos problemas y a dejar abiertas múltiples posibilidades hacia afuera. Pero bueno, pero antes de continuar hablando de este tema que nos ha, a todos, nos ha acogido desprevenidos y nos ha caído como un baldazo de agua fría, esta noticia de último minuto de Carla Tarazona y Rafael Fernández, el término, el anuncio, el término de su relación. Vamos con una fiesta que anoche nosotros pudimos estar por ahí mirando qué es lo que pasaba y ahora las redes sociales, pues a veces lo cuentan todo. Así que nuestros chacales estuvieron rondando el cumpleaños de Peter Fajardo, el productor de Esto es Guerra, que siempre se ha mostrado muy fiestero y siempre ha estado rodeado para sus cumpleaños y otras fiestas de sus guerreritos, de sus combatientes y de la gente de su entorno. Esta vez lo celebró al estilo jugador de fútbol, tuvo tremendas orquestas de salsa ahí y, por supuesto, vimos a más de uno que hizo el ridículo. ¡Asa, cómo va! ¡Asa, cómo baila! Miren al productor de Esto es Guerra, mismo pelotero festejando su cumple con dos orquestas de salsa. Sí, Peter Fajardo, junto a toda la people. Ay, lo estuvo de romperraja, pero veamos cómo fueron llegando al party. Los primeros en llegar fueron Zahid, Alejandra Baigorri, Fabio Agostini, yujuyujo, hello. Luego llegó por ahí Paloma Fiusa y, obviamente, también los músicos con sus instrumentos. Y es que este tono fue en la discoteca del príncipe de Gamarra, Alexander Blas, y adentro los invitados eran recibidos en medio de flashes, con cuatro personas encargadas de capturar las mejores tomas de los invitados, como de Yamila Dajabre, que aquí no está triste por su perrito. También llegó Ignacio Baladán, María Pía Copelo, Gabriela Herrera, que estuvo por ahí con Ducele Echavarría, Brenda Carvalho con Yuliño, y la mancha de guerreritos, todos bien fachelitos facherosos, como Hugo García y su hermano, por ahí Facundo González, Mario Iribarren. Y no faltaron los que subieron al escenario a darlo todo, que pase la San Miguel con la Copelo. ¡Oh! 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 Uy! ¡Estoy en competencia! Yoana sacó el barrio, mientras Pilla no sabía qué hacer con tanto show. La chata estaba desatada, ni Yahaira se atrevía tanto, y Pilla por dentro segurito decía, ¡Tragame tierra! Mejor cálmala, ¡No! ¡Nada la detiene! Esta se puso a vasucona, Saco la vedette que tenía adentro, vaya un fuego Pero si ya vimos a la Pia y a las Amiguel juntas ¿Por qué no ver a Michelle y Jasmine Pinedo a ver? Lo que parecía imposible sucedió Aunque caen mejor cuando se mechan Pero obviamente Michelle tenía que bailar sola Aunque estuvo medio tela Nos referimos a su baile, pues malpensados Ella no es el bombón asesino Pero está entregándolo todo Y ahí estaba la yaja que luego cantó Y Michi habrá terminado recontra Cansada de mover el esqueleto Que tuvo que prestarse unas tabas Porque no aguantaba los tacos Ella se movía al ritmo de mis arromanos De combinación de La Habana Otro que subió al escenario fue Facundo González Uy, este chico baila medio raro, ¿no? Incluso Melisa Loza también se metió a su danza en la pista de baile Hasta que llegó la hora de la retirada Fueron cerca de las tres de la madrugada Y la gentita se fue yendo Aquí estos dos desconocidos que parece que el tono estuvo bueno Tambaleaba a mi causa Y por aquí otro que besó el piso y se levantó Luego sale Brenda Carvalho y Juliño Y en este carro habría salido Peter Pajardo Pasado a las tres y media de la madrugada Hasta Mr. G se metió su amanecida Cuidado Mr. G, no le voy a dar un infarto a mi querido Gepetto Un cumple casi casi al mismo estilo de los peloteros La pregunta del millón es ¿Cuánto le habrá salido a tirar la casa por la ventana al Peter? De verdad miren hasta ¿Y Johanna Sanmiguel? ¿Qué le pasó a la chata? Parece que se tomó hasta el agua del florero Pero déjame un poco más pues de la chata Si ya fue la atracción de la noche ¿Por qué no me dejas un poco más? Yo creo que hasta la pía se sentía un poco avergonzada Del papelón que estaba haciendo la conductora de esto de guerra Ella se sentía pero la bailarina del orquesta de salsa Estaba recordando sus viejas épocas ¿Y Johanna Sanmiguel? ¿Te acuerdas cuando la empayábamos en las discotecas de Barranco? De madrugada por ahí con los chibolos Y me ha recordado mucho de eso ¿Se acuerdan? Cuando estaba así se amanecía hace años Se amanecía ahí rumbeando Esa Johanna me ha hecho recordar La Johanna media salvaje de hace varios años Que cuando estaba también en esto de guerra Se divertía y todo terminó pues Todo esto terminó muy feo Pero bueno volvamos a la realidad Volvamos a lo actual Volvamos a lo actual Ahí estaba ¿No? Después la jaloneaba La María Pía la abrazaba Estaba en la época En esta cuando ya se llega Yo te estimo Yo te quiero La jalaba, le daba vuelta Le daba besito por acá Besito por allá Yo te estimo A mí hoy no han puesto la parte de los besitos Cuando la jaloneaba Y la Esa que estábamos Que estábamos viendo Porque la jaloneaba La abrazaba La besaba Ya no sabía qué hacería ¿No? Claro, María Pía decía Está Está media Dronada acá ¿Ves? ¿Ves? Besito, besito, besito Le daba Te quiero mucho Pía ¿No? Estaba pues en la Yo te estimo Yo te quiero Ella se sentía la bailarina De una yajaira Plasencia se sentía Bueno Y Peter Fajardo Parece que Él festeja como pelotero Incluso hasta baila Como los peloteros ¿No? Tenían a Son Dentación La orquesta Salsera Y él al medio Al estilo de los jugadores De fútbol Tipo Jefferson Farfán Tipo Paolo Guerrero Que celebran así De esa manera ¿No? Con la Salsera Con las orquestas De salsa Bailando Las orquestas Los hacen bailar Son la atracción Del momento ¿No? Así pues mira Jefferson Así celebró Su cumpleaños Una vez Acuérdense Solo le faltó A Peter Fajardo Quitarse el saco Y el polo Y ya Estaba casi casi Así festejó Una vez su cumpleaños ¿No? Así lo festejó ¿No? ¿Ves? Otro que sin polo ¿Ves? Así Con orquestas De salsa No, el estilo pelotero Pues solo le faltó Que se quitaran el polo Y ya Hay otras imágenes Creo ¿No? Ese es Pablo Guerrero Festejando su Su cumpleaños Zambrano ahí Así ve Al estilo pelotero Siempre con su orquesta De salsa Y bailando Ahí Y siempre con amigos Que los aplaudan Y los hallayeros Que no faltan Bueno, ahí los hallayeros Tienen a todos Los guerreritos Y a todos Por obligación Aunque no quieran Todos Tienen que estar ahí Presentes Bueno Bueno, seguimos Con esta noticia Que es el baldazo De agua De la noche ¿No? Este comunicado Que ha hecho público Carla Tarazona Y Rafael Fernández El empresario De los huevos Con quien aparentemente Tenían una relación Bastante sólida Bien llevada Incluso Carla En el programa Que tiene Conduce un programa O co-conduce un programa En las mañanas Ella siempre hablaba Digamos A nombre de la relación Que ella tenía Con bastante propiedad Sobre las relaciones Aconsejaba Y todo Pero al parecer Ellos no pudieron Lidiar con sus propios problemas ¿Qué problemas son? No lo sabemos Desconocemos totalmente Cuál haya sido El motivo De la ruptura Sobre todo Una ruptura Así abrupta Porque para nosotros Es una noticia De último minuto Pero quién sabe Si los problemas Ya venían Desde hace algún Buen tiempo ¿Qué tipo de problemas Tampoco podemos Especular al respecto? Lo que sí sabemos Y lo que sí escuchamos Porque ellos han sido Una pareja muy mediática Es que planificaban Tener bebés Ella misma lo dijo Este año Quiero embarazarme ¿No? Este año Quiero tener Un bebé Bueno Esas imágenes Que vemos ahí Son del matrimonio ¿No? Hicieron una sesión De fotos Cuando se casaron No Se veían muy enamorados Grabaron videoclips Con una canción Se dieron muchísimos gustos Él parecía Ser bastante Engreidor con ella Bastante complaciente Por lo menos Es la imagen Que se tenía Hacia afuera Pero en esta entrevista Pero en esta entrevista Que yo les hice Cuando ellos vinieron acá Los dos En una entrevista Que además fue muy divertida Ellos hablaron Que iban a terapia Hablaron de la forma En que cómo enfrentaban Los problemas cotidianos De ser un matrimonio Ensamblado Un matrimonio Que traía hijos De relaciones anteriores Y que trataban De vivir con los hijos De diferentes edades Y además Lidiar como pareja Con sus conflictos Que pudiesen tener Y si Debo admitir Que en la primera etapa De la relación Sí tenía Puedes subir el volumen Mis arranques De no te voy a hablar Y podía estar callada Y no hablo Pero ni a Pero qué horrible ¿No? Que no hable Ella tiene la carácter De una mujer muy independiente ¿No? Ya Mira Me pasé con más Die psicólogos Para que analizaran Pero lo bueno Es que hacen el esfuerzo Y piden ayuda Cuando ustedes dos No pueden Eso quiere decir Que tienes Tú tienes el compromiso De que quieres quedarte Con esta mujer Sí, yo no tengo miedo A decir que No te quedas yo También Pero los años pasan No tengo miedo A decir que He hablado con Con psicólogos Y para que me ayuden Y me digan Que es A leer a la otra persona Así Han hablado Con varios psicólogos Él reconoce Que ha hablado Claro En un momento Hijo en broma Me ha hablado Como 10 psicólogos Pero luego dice He hablado con varios psicólogos Para que me ayuden a entender Él dice Reconoce que Carla Tarazona Es una mujer Bastante independiente Bueno Es una mujer Que ha tenido Relaciones fallidas Ha tenido que lidiar Ha tenido que lidiar Con la irresponsabilidad En determinado momento Del padre De sus hijos Ha tenido que batallar Sola Entonces está acostumbrada A ser independiente Pero sin embargo Él dice ahí Que ha consultado Psicólogos Para tratar de entenderla Y para tratar De entenderse Suponemos Porque después Reconocieron Que hacían terapia De pareja Bueno Este matrimonio No ha llegado A los dos años Sin embargo Acaban de anunciar Su ruptura Una ruptura Están pidiendo discreción Al parecer Dice Carla Tarazona Y él Que no van a hablar Más al respecto ¿Qué habrá pasado? Lo dejamos a la especulación Hace poco Le hizo La última sorpresa De amor Que le hizo Rafael a Carla Por su cumpleaños O sea Nosotros hemos Eso ha sido Hace poco O sea Hace un par de meses Atrás Entonces ¿Qué puede hacer Que una pareja En tan poco tiempo Cuando los veíamos Tan bien Haciéndose sorpresas Haciendo planes A futuro Como el hecho De tener Un nuevo hijo Ellos querían Y planificaban Tener un nuevo hijo Parecía que lo ansiaban Con muchísimas ganas Y muchísimo cariño Entonces ¿Qué hace Que una pareja De pronto decida Que ya no va más Que ahí no más Quedó Bien regalada Escúchame Ya sí Para que Magali vea Es de primera Es de primera Hice mi reclamo público Ya me hicieron caso Uf Miren la sonrisa De oreja a oreja De Carla Tarazona Claro Y como no Si el rey de los huevos La está consintiendo A más no poder Por sus 39 añartus Es que a Rafael No le bastó Regalarle una mionca Así sea de segunda Sino también La sorprendió Con una cartera De Louis Vuitton De 2.800 dólares A Prox A suyo que tú Se la devuelvo Carlita Mínimo Unas 5 lucas Como dice Magali A las mujeres Hay que llenarla De detalles Miren la marca Preferir La que les gusta Ahora hay que llenarla No más Le voy a poner Una tarjeta de crédito Mejor Es más fácil Es de la última colección Yo hablo poco Hago mucho Así que vamos a Vamos a hacer Que las cosas salgan solas Pero después De besar a tantos sapos Por fin Le tocó a alguien Que se expresa Con tanto amor Sobre su relación Y que sobre todo La llena de detalles Porque desde que amaneció El rey de los huevos Fue el encargado De engreírla Mi amor Me trajo Mis flores favoritas Mis girasoles Gracias Y de sorprenderle En su programa En complicidad De sus hijos Quienes le cantaron En vivo Nos vamos Nos vamos Ahí está Hasta mañana Mi hija me daba Por bien regalada Usadito no importa Pero yo estaba Bien regaladita Y ahora si me sorprendieron Porque estos niños Se fueron seis y media De la mañana Al colegio Chao mamá Me voy y todo Que mi amor No nacemos así Al colegio Y a donde fuiste A Starbucks De lobo a lobo Ah que regio Has comido bien Por lo menos Desde que llegué A la mañana Valentino Entró a mi cuarto A las seis de la mañana Y comenzó a cantarme Su serenata De los buenos días Eso sí La tarazona Dice que aunque Ella trabaja Desde los dieciséis años Y nunca le ha pedido Nada a nadie No le disgusta Que la engrían Con regalazos Nada que Mitimiti Siempre ingriendo Siempre hay Si uno puede ingreír Hay que dejarse Hay que dejarse Nomás chica No nos oponemos Ni nos molestamos Después nos van a estar Como melisa Colgando Y que se ingríen solas Yo también me ingrio sola Pero si mi esposo está acá También me dejo ingreír Es que cuando uno se casa Es así Claro Todo lo tuyo es mío Y todo lo mío es mío Bueno Bueno Así la festejaba Hasta hace poco En el cumpleaños Dándole una cartera Estando Llevando a los chicos A que le preparen El desayuno A que la despierten Así Así es como se ingreían Ambos Así es como ingreía Rafael Fernández Sacarla Tarazona El día de su cumpleaños Y resulta que ahora Están separándose Y bueno Cuando hay una separación Pues indudablemente Suponemos que ya No están viviendo juntos Que cada uno Va a vivir en casas Separadas Cuál va a ser El de aquí en adelante Cómo van a afrontar Esa separación Y sobre todo Quienes Quienes van a tener Que sufrir Y van a estar sufriendo Seguramente son los hijos De Carla Que estaban bastante Apegados a Rafael Fernández Muy apegados a él Él demostró Ser un buen padre De los hijos de Carla De los tres hijos de Carla Que se llevaba muy bien Con ellos Tenía mucha paciencia Los llevaba a manejar Bicicleta Los llevaba a pasear Les tenía una gran paciencia Así que esos son los niños Que seguramente Van en estos momentos Que necesitar ellos No podíamos haber escogido Mejor la despedida De este viernes Porque los hermanos Silva Han venido justamente A cantarle A Carla Tarazona Y a Rafael Fernández Que se están separando Justamente a canciones Un mix de Pimpinela Así es Uy no por favor Esto es para ponerse a llorar Muy bien Y para disfrutar también También Y con eso los dejamos Con los hermanos Silva Y un mix de Pimpinela Nos vemos el lunes Ven aquí A esa que me aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Baby Dile Que venga Que tenga valor Que muestre la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor A esa Que cuando está contigo Va vestida de Princesa A esa Que no te hace Y pregunta Si siempre está Dispuesta A esa A esa Que venga A esa Que ha sido feliz Aprendí a vivir Sin su amor Pero al ir olvidando De pronto Una noche Volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es a buscar?